Estamos en comunicación con Edgardo Esteban, actual director del Museo Malvinas, excombatiente. Edgardo, buenas tardes. Lo que te queríamos consultar es cómo viviste este aniversario de los 40 años, qué resonancias, qué conclusiones puedes sacar de esto que vivimos como país hace unos días. Bueno, me parece que fue un promedio de abrir para los que estuvimos en Malvinas distinto, ¿no? Pero con un reencuentro, no hubo una ciudad por más pequeña que sea, que haya hecho un homenaje, que haya recordado a sus soldados a los que estuvimos allá. Hubo como un reencuentro federal que era muy importante, muy distinto al doble abrir que tuvimos cuando llegamos en 1982. Pero a la vez también tiene que servirnos para entender que Malvinas no es solamente un efeméride o un día, más allá de la importancia y de la trascendencia de recordar a nuestros compañeros caídos y a los que estuvimos allá, sino que tenemos que trabajar sobre la construcción de soberanía, ¿no? Y entender que nuestro mar, que los británicos, tienen una superficie superior a lo que significa la superficie de las propias islas británicas en el Reino Unido, que ellos tienen la base militar más importante que hay en el hemisferio sur, al lado de la OTAN, en nuestras islas, que están construyendo un puerto de aguas profundas, tratando de pensar a 50, 60, 70 años en lo que va a ser la discusión del agua potable y de los alimentos y las reservas energéticas que tiene el continente blanco. Y de esa perspectiva no solamente tenemos que desarrollar esta pertenencia, esta identidad, este compromiso con lo que es el amor que tenemos por Malvinas, sino generar una política de Estado, entendiendo que tiene que estar por encima de las diferencias que tienen que estar por encima de los intereses de las fuerzas políticas y buscar, y creo que, como dice la consigna Malvinas, nos une la única posibilidad, o una de las únicas posibilidades que tenemos los argentinos y las argentinas para hacer el rescate de los colectivos. Y esto sirve para entender que hay que buscar instancias que no sean tan egoístas o especuladoras de lo que tiene que ser la coyuntura, sino una construcción a mediano y largo plazo. Vamos a hacer un gran camino para poder recuperar y exigir al Reino Unido, además de que se siente a derogar, que se siente a derogar, pero con el camino y el objetivo concreto de que tiene que lograr la cita Malvinas. Como es combatiente y también como par de tantos y tantas que fueron parte de esa gesta, ¿cómo sentís que los trató o los está tratando el gobierno actual? Yo creo que hay una Secretaría de Malvinas que está trabajando activamente, no solamente en lo que tiene que ver en su rol de lo que significa estar en la castillería, sino también en lo que es la construcción del relato de soberanía a nivel de nuestro país. Por un lado está el Consejo de Malvinas, donde están todas las miradas a nivel de especialistas, de excombatientes, de referentes que tienen conocimiento profundo sobre Malvinas, pero al mismo tiempo se ha hecho un trabajo de mucho territorio, hablando con todos los sectores, con los familiares, con aquellas madres que han prohibido a sus hijos, con los centros de excombatientes, con aquellos que tienen una pertenencia académica. Y de alguna forma el trabajo que a mí me dignifica y que respeto mucho de Guillermo Carmona está dando sus frutos y creo que se visibilizó abiertamente en este trabajo colectivo, porque se armó una estructura interministerial, le dio mucho espacio también al Museo Malvinas, hemos podido marcar un camino que es una alternativa hacia el objetivo fundamental, que es tener la identidad, tener la pertenencia, pero también hay que trabajar sobre lo que es la construcción de los vínculos internacionales como segundo objetivo, particularmente en esta reconstrucción de la patria grande que está abismada con el tema Malvinas y por eso se llenan de barcos que vienen a pescar ilegalmente nuestro calamar, el puerto de Montevideo, llegan aviones militares que no podrían aterrizar en el continente sudamericano y que lo hacen en Brasil, en Chile y en Uruguay, y no fue menor la presencia de Evo Morales, de José Pepe Mujica y de Fernando Lugo el sábado pasado en el municipio Malvinas. Creo que tenemos que trabajar en eso, en el desarrollo fundamental de nuestro mar, de nuestra pesca, de nuestra ciencia, de nuestros puertos, de lo que significa la Antártida y la reconstrucción y el fortalecimiento del continente blanco de lo que son las bases científicas y esta reivindicación del mapa bicontinental y después esperando esas oportunidades que en algún momento se va a dar como se le dio a China con Hong Kong o se le dio a Panamá con el canal. Creo que en Argentina en algún momento se va a dar esta estructura del colonialismo y ya no va más en el mundo y tenemos que trabajar para justamente que se vaya esta colonia británica de nuestra isla Malvinas. Edgardo, la última, en tu contacto con otros excombatientes y en la pulsión por ahí más emocional desde lo que te atraviesa en términos del humano, ¿qué sentís que queda pendiente en términos del tema Malvinas? Siempre, son las dudas pendientes, estamos llegando a los 60 años, hay más necesidades ya por la edad y por la salud y no solamente física sino mental y hay que tener más contención. Hoy tuvimos un acto en el PAN, en el ANSES, perdón, en el ANSES con Fernando Raberta en donde se hicieron anuncios de mejorar la calidad de los que somos excombatientes con el ANSES. Se está buscando justamente cierto resacimiento que me parece que tenemos que entender que hay que fortalecerlo y que hay que trabajar y que hay que estar atentos. Y creo que hay un Estado que está intentando revertir quizás la historia de los gobiernos neoliberales que se olvidan de sucesos lados, como nos pasó en los comienzos cuando volvimos en Malvinas, que nos escondieron, que hubo mucha marginalidad, mucho olvido y que en definitiva terminó en que haya más muertes por suicidio que muertes por combate. Esa indiferencia, ese olvido dolió y dolió cuando volvíamos a la guerra. Y hoy creo que hay otra Argentina que contiene a los que estuvimos allá y se vio abiertamente reflejada en este fin de semana, que la verdad que sentimos el afecto del pueblo argentino y de un gobierno que acompañó justamente con sus iniciativas. Edgardo, te agradezco mucho la comunicación, te enviamos un abrazo enorme y en ese abrazo a vos a todos aquellos y aquellas que fueron parte de esta lucha por la reivindicación de nuestra soberanía. Perfecto, gracias a ustedes y aquí estamos para cuando ustedes lo dispongan. Gracias enorme. Gracias enorme.